Buenas tardes, amigos televidentes. El día de hoy, otra vez con ustedes, soy Dr. Sergéi Krudko, neurólogo del Centro Médico Nazaret de Heredia, en Costa Rica. Estoy aquí, como siempre, invitado por señora Penélope y estoy muy agradecido por la confianza que me da para siempre tocar los temas de salud. Normalmente estoy hablando más de los aspectos de nuestro sistema nervioso, del estado psicoemocional de la gente, de los aspectos psicosociales y último tiempo estamos tomando también mucho tiempo para explicar más que todo, todo lo que sucede con la famosa epidemia del COVID-19 porque ya hasta para la gente común, no son especialistas, no son médicos, se ve que el manejo de ese aspecto es un poco raro y muy cuestionable por parte de las autoridades. Por tal motivo, siempre estoy enfocando en el aspecto médico, a veces hasta muy técnico, pero trato de expresar en un modo entendible para la mayoría de la gente y también sobre los aspectos que están alrededor de todo eso también. Entonces, ya tenemos un año cumplido desde que realmente ya empezaron las medidas drásticas en el mundo por el motivo de esta epidemia de COVID-19 y ya tenemos algunos datos que nosotros ya podemos analizar y sacar las conclusiones. Como a nivel totalmente especializado, técnico, médico, igualmente también de punto de vista del aspecto psicológico, personal, psicosocial, económico y con otros enfoques más lo que eso puede representar. Entonces, hoy tal vez quiero dar algunos puntos de vista bastante particulares y diferentes a todo lo que sucede. Entonces, siempre para nosotros, para los médicos que conocemos bien, estudiamos en nuestro tiempo de la universidad todavía y todavía después la epidemiología, siempre fue un poco raro ese tipo de las medidas drásticas que estuvieron aplicando por parte de las autoridades en el mismo momento diferentes gobiernos de diferentes países de diferentes continentes que definitivamente de punto de vista médico no estuvieron dando ningún tipo de aspecto para lo que es epidemiología, como por ejemplo prohibir de la venta de medias o calzoncillos o bloomers o lo que sea y cualquier tipo de los artículos que no tienen nada que ver con el asunto. Después, nos sorprendió mucho las medidas que más bien en lugar de ayudar estuvieron propagando más el virus, como por ejemplo restricciones vehiculares, los cuales obligaba a la gente a utilizar más el transporte público donde realmente tenía más opción de propagar el virus. Después, nos sorprendía mucho que las autoridades estuvieron prohibiendo realizar las autopsias o estuvieron restringiendo muchísimo a realizar las autopsias porque supuestamente todavía desde la época del siglo XIX ya está establecido que el punto final de entender de la patología que afecta a un ser humano es una realización de una autopsia bien minuciosa. Entonces, hay una otra serie más de los aspectos técnicos para los cuales ya no lo tengo tiempo, pero ya fueron mencionados todavía en el mes de marzo, por ejemplo, por el famoso doctor Puschel de Gámburgo de Alemania y él siempre obtuvo el permiso local para realizar esas autopsias y mostró muchas cosas muy interesantes ahí. Entonces, si vamos a analizar todo ese tipo de los aspectos, incluyendo hasta analizando, por ejemplo, las medidas que realmente de punto de vista epidemiológico son válidas, como por ejemplo el uso de las mascarillas, si nos protege parcialmente en cierto modo, por eso los médicos en el quirófano utilizan las mascarillas siempre, desde hace tiempo, pero hasta ese tipo de medidas también tienen sus efectos negativos. De eso es lo que quiero hablar, para que abrí un poco más la visión crítica sobre todo lo que sucede a nosotros por todo ese tipo de las medidas que estamos sufriendo con el COVID-19. Entonces, ¿por qué fue exactamente ese punto que decidí de conversar el día de hoy? Fueron varios, pero el último fue que exactamente en Alemania, ahora hace prácticamente una semana, salió un mega escándalo donde los abogados ya publicaron los documentos donde ese tipo de las medidas poco lógicas y poco explicables de punto de vista epidemiológico que fueron aplicadas en Alemania fueron aplicadas por el orden del Ministro del Interior y que más bien no fue la recomendación del Instituto Epidemiológico de Robert Koch en Berlín, sino al revés. Primero existe una solicitud del ministro hacia el Instituto Epidemiológico donde pide a los médicos justificar en alguna manera pseudocientífica una serie de las medidas muy fuertes que él quiso aplicar en Alemania y que esto puede tener un tipo de respaldo de parte de este instituto. Entonces, definitivamente esto fue un escándalo. Y ahí es donde se ve que ese tipo de las medidas fueron primarias y fueron montadas antes de que fueron recomendadas por algunos médicos científicos y epidemiológicos. Entonces, definitivamente lo mismo sucede aquí y hay que analizar de ese punto de vista. Entonces, así ya vamos a entender mejor por qué cerraron las playas o parques nacionales. Como se te entiende, nunca nadie puede enfermarse de COVID en una playa porque no existe lugar más antiséptico que una playa con un sol caliente y con la brisa marina. Entonces, para entender todo esto, yo quiero recomendar a ustedes leer un libro o buscar la información sobre un libro muy interesante que fue publicado por un economista alemán, Klaus Schwab y que se llama COVID-19, el gran reseteo. Ahí es donde él está hablando y es interesante que ese libro prácticamente ya fue hecho, fue escrito antes de la epidemia y fue publicado exactamente en el principio de esa epidemia del COVID-19. Ella es donde está explicando que es una gran oportunidad, supuestamente, según él, para lo que es la sociedad mundial donde se puede resetear todo tipo de relaciones intersociales que puede virtualizar más lo que es la vida social de la gente, que se puede aprovechar para hacer una deindustrialización del sistema existente y abrir más el paso para la supuesta cuarta revolución tecnológica industrial. En realidad suena un poco interesante, suena un poco raro. No quiero poner mi visión crítica sobre ese libro. Prefiero que cada uno busque y cada uno puede procesar por sí mismo. Pero en realidad, leyendo un montón de los puntos, eso me provocó algo que yo me sentí que algo semejante ya estuve viendo en la historia mundial. Entonces solamente puedo comparar con todo lo que pasaba en el Tercer Reich de Alemania y en aquella Proto-Unión Europea que montó Hitler en su tiempo. No quiero salir más con otras comparaciones. Prefiero que ustedes pueden leer, pero para mí eso ya explica prácticamente todo. Si nosotros vamos a analizar ahora de punto de vista de ese señor Klaus Schwab las medidas supuestamente aplicadas para lo que es el COVID-19, entonces vamos a ver tal cosa. Primero, como digo, el uso de mascarilla, sí, de verdad, es una medida de protección y no tengo nada en contra. Pero si analizamos este mismo momento, vamos a ver que el uso permanente de la mascarilla, porque hay una presión para que la gente utilice mucho y hay mucha gente que están utilizando en la manera obsesiva hasta en su casa, en su propio automóvil. Entonces el uso permanente, aparte de a veces mostrar en algunas personas el aumento de crisis de asma, de agudización de rinitis crónica, de algunos impactos alérgicos, otros asuntos, de punto de vista psicoemocional, al fin empieza a generar el impacto que nosotros llamamos depersonalización. Es por eso que en los tiempos medievales y en algunos países que tienen ese régimen muy ortodoxo de shariad, que primero que no en todos los países musulmanes, porque hay muchos países musulmanes con mucho desarrollo, sino estoy hablando de algunas regiones como en Afganistán, en otras partes, donde existen ese tipo de prácticamente manejo ideológico sectario del islam. Entonces ellos están obligando a las mujeres desde hace tiempo siempre a tener la cara tapada. Exactamente es por eso. Es para la depersonalización de la mujer. Para que una mujer en ese tipo de las sectas prácticamente se convierte en una mascota sumisa. Y esto es obvio. Entonces es muy interesante el impacto general prolongado del uso de la mascarilla para lo que es el aspecto psicoemocional. Es una depersonalización. Después, el punto número dos. Si vamos a ver, el punto número dos es la desocialización, que ya tiene un montón de subtipos. El número uno, primero, es a nivel familiar. Entonces toque de queda. Quédate en casa. Entonces no puedes ver a tus familiares. Entonces ahí es donde viene una defamiliarización de las personas. Número dos. Una desocialización a nivel social, común, personal, público. Entonces cierre de todo tipo de los eventos sociales. Conciertos, bailes, porque donde la gente joven se conoce más uno a otro. Lógico. En un club, en medio de un baile o algo así. Entonces ya eso complica mucho más el contacto social personal. Tres. Una desocialización a nivel laboral. Desocialización laboral. Entonces a montón de gente mandan a trabajar en casa. En este mismo momento aplican medidas drásticas en todos los países de nuestros impuestos. De bajar los salarios. De despedir. De solamente contratar por medio tiempo. Pero cuando la gente a nivel laboral, todos están en casa, laborando online. Entonces definitivamente cualquier tipo de la defensa de sus derechos laborales no existe. Entonces prácticamente el trabajo de los sindicatos es nulo en este caso. Claro que es muy buen momento para aprovechar por las personas como el famoso señor Klaus Schwab para hacer ese tipo de reseteo socioeconómico y prácticamente redistribuir las riquezas aprovechando ese momento cuando prácticamente al nombre del coronavirus nos privaron de la mayoría de nuestros derechos constitucionales. Entonces pienso que es muy importante ver de ese punto de vista. Si gente, una virtualización total de la vida social en todo el mundo provoca que nosotros, cada uno de nosotros y aún más la generación joven, lo que es más preocupante, empiezan a desarrollar un autismo virtual. donde el más tiempo que pasan, pasan exactamente al frente de una pantalla online. Y las medidas que aplican, por ejemplo, una dirección para eliminar dinero inefectivo, para eliminar cualquier tipo de trabajo analógico que no puede convertirse en un trabajo virtual o las personas que no tienen condiciones para recibir sus pagos por medio de las transferencias prácticamente quedan en este estado, lo que podemos llamar offline. Entonces imagínense la parte de sociedad que va a quedar prácticamente en el estado offline. Entonces ahí es donde vamos a dividir la sociedad así como esquemáticamente por los dos grupos. los que todavía quedan trabajando online y los que quedan offline, que definitivamente van a estar totalmente afuera de lo que es el contexto de cualquier tipo de oportunidades sociales. Esto tal vez es suficiente para el día de hoy, pero quería dar ese tipo de la visión exactamente de los impactos sociales, psicosociales, socioeconómicos de lo que es el COVID-19 para todo lo que es la vida nuestra en todo el planeta. Muchas gracias, pero quiero mencionar finalizando. Recuerde que todo eso no puede suceder si nosotros vamos a resistir y vamos a exigir siempre el cumplimiento de nuestros derechos constitucionales. Esto es lo que es postscriptum lo que quiero decir. Y ahora sí. Chao. Con ustedes, Dr. Sergio Kruchko.